¿Ustedes sabían que en Colombia hay algo que se llaman las rutas turísticas artesanales? Pues hay una ruta por cada departamento y hoy nos vamos directamente al Nariño. Nariño es uno de los departamentos más ricos y diversos en cultura en Colombia y cada año celebra sus raíces con su carnaval de negros y blancos. Un carnaval que ocurre en Pasto en donde existen varios artesanos que trabajan el barniz de Pasto que es una técnica que es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y el enchapado en Tamo. Acá les dejo el link para que conozcan la magia de los artesanos y artesanas de Pasto. Ya les conté sobre las riquezas artesanales que tiene Pasto Nariño, pero ¿sabían que muy cerca queda Sandoná? Y sean ustedes muy bienvenidos a Sandoná Nariño, estamos como a una hora de Pasto y este sitio es muy famoso por su turismo religioso y también por sus artesanías. Este es otro municipio que hace parte de la ruta turística artesanal de Nariño, pero a diferencia de Pasto, en este lugar hacen tejeduría y sombrerería. Así que si quieren conocer más sobre este tema, acá les dejo el link para que recorran Pasto desde sus artesanías.